Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí pasándolos a saludar, espero que se encuentren bien, al lado de su familia. Tengo un tema que ha estado rondando en mi cabeza y escuché sobre un orador en estos tiempos tan difíciles, trato de ponerme cosas positivas, porque para crecer mentalmente, espiritualmente, es una lucha, pero se puede. Estaba escuchando sobre el liderazgo, ¿verdad? El líder, ¿qué hace el líder? Yo, gracias a Dios, que soy muy servicial, Dios me dio ese don. Yo procuro siempre los demás allá afuera que estén bien, que si hay que atenderlos, ahí estoy yo, corriendo para acá, para allá. Yo trato de ser servicial, en todo momento soy esa persona, tengo esa cualidad, tengo una actitud muy bonita para mi persona. Pero me quedé pensando en ese orador que estaba hablando de un liderazgo, de que uno a veces siempre procura lo de afuera, ¿verdad? Ah, pues que si yo digo, síguenme aquí, la gente tiene que seguirme porque yo estoy tratando de hacer el ejemplo, ¿no? O siendo el ejemplo, según yo. Entonces, decía él, yo era esa persona procurando siempre lo mejor para la gente de allá. Y cuando yo dijera, síguenme, pues me tenían que seguir porque ellos conocían de mí afuera. Pero cuando yo reflexioné que según yo estaba previniendo lo más importante que yo amaba, o que para mí eran lo más importante, cuando me di cuenta que no era así, era de adentro hacia afuera. Que adentro estaban los que me siguen de verdad, los que conocen mis defectos, los que conocen mis actitudes, los que conocen mi, mi, qué hago yo cuando estoy a solas con ellos, que son mis hijos, la familia que está alrededor. ¿Cómo era mi actitud? O sea, yo era todo lo contrario a lo que yo hacía allá afuera. No era igual adentro. Adentro era una persona frustrada, enojada, gritona. Todo lo contrario a lo que yo, soy servicial de naturaleza, sí. Pero aquí sí hacía las cosas porque era porque necesitaba hacerlo como mamá, como esposa, como amiga. Lo hacía como, pues, para que, porque es mi responsabilidad, ¿no? Pero allá afuera lo hacía con amor, con cariño, con respeto, con esa alegría. Entonces yo me quedé pensando, wow, ¿cómo? O sea, ¿era cierto lo que dijo el orador? ¿Era de afuera? No, adentro hacia afuera. Yo me di cuenta que ese, este, que tenía que servir primero con amor en casa, con respeto en casa, con esa alegría en casa, con ese entusiasmo en casa, en los que me vienen siguiendo, en los que vienen siguiendo mis pasos. Y yo me quedé eso, wow, sí, yo, sí, sabía yo que tenía que ser así, ¿no? Pero según yo servía como lo hacía afuera. Pero en realidad no lo hacía con amor, con, con cariño. No digo que soy mala persona, pero sí hacía las cosas con, con más que, que ganas, ¿vea? O sea, y ahora en esta, en estos 40 días que hemos estado encerrados, yo me trato de hacerles la mejor comida que les gusta, pero lo hago con cariño, con amor, con respeto, con esa alegría. Luego ellos vienen y empiezan a, o están de malas, yo trato de estar más paciente, abrazarlos, decirles que aquí estoy, que no se preocupen, todo va a estar bien. O trato de hacerles broma, o platicamos, pregunto, ¿qué necesitan? Entonces, eso para mí ha sido una gran lección en este tema, de servir hacia adentro, hacia afuera. Cuando tú te construyes por dentro, o sea, todo este, lo, lo, lo que tú necesitas servir primero es tu hogar, tu familia, ¿verdad? Este, procurar de que ellos estén bien. Si ellos están bien, todo lo demás va a salir por naturaleza, porque tú estás haciendo lo mejor en casa. Ya después de ahí, si sales afuera y lo haces mucho mejor, con pasión, con amor, con entusiasmo. O sea, ya no te va a hacer dificultoso, porque lo haces por naturaleza. O sea, ese es mi tema de hoy, espero que les guste, de verdad, ha sido una lección tan grande. Hay mucho, mucho que buscar en YouTube. Este, hay muchos oradores, en lo especial a mí, que me encantan mucho, es el... Hay muchos, y ustedes se liden a que el más le quede. A otro que estaba escuchando sobre, no puedes tener compasión por otros si no tienes humildad en tu corazón. Eso también me pegó a mí. Y sí es cierto, si no somos humildes, no sentimos, este, compasión por otros. No importa lo demás, tú nada más estás pensando en ti, en ti, en ti, y al último en ti. Y eso, digo, wow, sí es cierto. Entonces, gracias a Dios que me ha dado esa humildad en mi corazón. Trato de ayudar lo más que pueda. Ahorita en estos tiempos que necesitamos ayudar a otros, estar al pendiente de otros, pero sobre todo que nuestra familia esté a salvo. Después de ahí, sigue lo demás. Y es un tema que me cautivó a mí, en lo especial en mi corazón, esa semilla de grandeza que sembraron en mí. Es algo increíble. Gracias a Dios que me da la sabiduría y la paciencia de entender. Esa fortaleza de seguir, porque no es fácil. Pero, sin embargo, todo es posible al lado de Él. Si Él va delante de ti, si Él camina delante de ti, todo va a estar bien. Sí, hay temor, hay angustia, hay ansiedad. Sí, es como todos, somos seres humanos y no soy perfecta. Estoy tratando de mejorar. Estoy haciendo lo mejor de mí. De abrazarlos, los hijos en especial. Para mí, con ellos no te puedes meter, porque con ellos sacas lo peor de mí. Pero yo con ellos juego, platico, abrazo. A veces están sentados, les digo cuánto los amo. Nunca, ni un día que no pase que yo diga que los amo tanto, que ellos son lo mejor. Que ellos tienen diferentes fortalezas, habilidades. Entonces, para mí, yo con que ellos los veo bien, para mí eso me llena mi corazón. Espero que les ayude este video y que sigan buscando de Dios, sigan pidiendo sabiduría, sigan pidiendo paciencia, sigan pidiendo por tanto, tanto, tanto que hay que pedir. Pero también hay que hacerlo, ¿verdad? Si pedimos es porque vamos a hacer algo. Así es que Dios me los bendiga. Que tengan un excelente día. Que Dios bendiga a su familia, donde quiera que se encuentren. Hasta luego.